Hoy celebramos el Día Internacional de los Afrodescendientes para reconocer los logros conseguidos y reflexionar sobre la necesidad de combatir el racismo y proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la salud. Las Américas es el hogar de unos 210 millones de afrodescendientes, alrededor del 20% de su población. Las personas descendientes de África han realizado importantes contribuciones a la salud y los países no dejan de hacer historia, situando cada vez más a afrodescendientes en cargos electos y posiciones de liderazgo y estableciendo políticas de diversidad cultural. Aunque celebramos estos logros, los afrodescendientes siguen experimentando el racismo y teniendo peores indicadores de salud. Un reciente estudio de la UPS muestra que, en el 80% de los países analizados, experimentan mayores niveles de pobreza, acceso limitado a los servicios de salud y peores índices de mortalidad infantil y materna. Por ejemplo, la brecha en mortalidad materna es entre 1,3 y 3 veces mayor en algunos países. Además, también tienen un acceso más limitado a una vivienda adecuada y un saneamiento básico. En algunos casos, desde dos a cinco veces más. Para abordar estas inequidades, en 2017, los Estados miembros de la UPS aprobaron la primera política sobre etnicidad y salud. Y la UPS apoyó a la juventud afrodescendiente en la elaboración de su propio plan de salud. Junto a esto, estamos implementando acciones dentro del decenio internacional para los afrodescendientes y para la declaración de los derechos humanos de los afrodescendientes. Sin embargo, hay que hacer mucho más. No podremos alcanzar la salud universal a menos que nuestros sistemas respondan a las necesidades de los que sistemáticamente se quedan atrás. La UPS está comprometida a promover la participación social, eliminar el racismo y garantizar el acceso equitativo a la salud de las personas afrodescendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!